A dos meses de la explosión en Poliplas que dejó varios muertos y decenas de heridos, los residentes en Villas Agrícolas no se reponen de la secuela dejada por la tragedia. Estos apelan a la sensibilidad de las autoridades para que adopten medidas que garanticen su seguridad permanente. Estamos en una situación de alarma ahora mismo, entonces tiene que haber una autoridad que le dé tranquilidad a todo el Villas Agrícolas, porque ellos tienen un tanque de combustible ahí, de gas, pero también tienen un tanque de gasol en la parte de abajo. En días pasados el pánico se apoderó nuevamente de los residentes en el lugar por la alerta que provocó un escape de gas en una empresa fabricante de embutidos y que obligó a que fueran evacuadas las familias que residen en esos alrededores. Cerramos todo el mundo y nos fuimos comunicando vecino con vecino, diciendo cierren el tanque de gas, pues si era eso, y dijeron no, no es eso, es allá de aquel lado. Y ahí comenzaron los bomberos a llegar y ya tú sabes, nos asustamos y dijeron, están evacuando a los niños de la Escuela España y de Coim, ya tú sabes, asustados todo el mundo, porque ya dijimos otra vez lo mismo. Sí, porque la gente comenzó a llamar el 911 y los bomberos, porque ya uno está, ya usted sabe cómo está uno en esta situación. La situación se da en momentos en que el temor y la incertidumbre siguen latentes entre esas familias, luego de que el pasado 5 de diciembre ocho personas perdieran la vida durante la explosión en la fábrica de plásticos. Los momentos de tensión que se vivieron esta semana en Villas Agrícolas fueron atribuidos a una supuesta fuga de gas en la empresa Embutidos Sosua, colindante a la empresa Poliplas. Hay que ir a hablar con la gente de Sosua, claro que es lo que está pasando. Si es un volcón o es algo, ¿por qué? Hay que dar la cara, no es si tú me estás entendiendo. Entonces, después de este problema, vuelvo y te digo lo que te di atrás, van dos veces, entonces, ¿por qué el descuido? Mira, ahorita yo tuve que buscar a mi hija saliendo, corriendo para acá, para la escuela, y yo he visto a los niños como les pisaban la cabeza y ya tienen un trama y no es Poliplas. Pintaron el tanque y ese tanque era de crédito y lo pintan. Ahora quieren hacer el bulto, que está pintadito, con los bomberos, arreglando manguerita y todo. La otra vez cuando se prendió, yo pedí a la junta de vecinos que vaya a una comisión a hablar con ellos. El siniestro del pasado año también dejó decenas de personas heridas y ocasionó daños significativos en las estructuras físicas de las viviendas, centros educativos y otros planteles del lugar. Por otro lado, aunque no con la misma magnitud de daños ni pérdidas humanas, en enero del año en curso, el pavor arropó a los residentes en la calle Caballona del sector Nuevo Horizonte, en Santo Domingo Oeste, donde la explosión de una caldera en una fábrica recicladora de aceite dejó un saldo de al menos cinco personas fallecidas. Tenés años y ahí denunciándole y él no le hacía caso a uno. La explosión se habría originado debido a irregularidades dentro de las operaciones de la empresa. Tras el hecho, los moradores advierten que no permitirán que la misma continúe en ese sector por el peligro que entienden representa para las personas. Para proceso, Escareleto Guichardo.